PARDO Tres llaves Hola, 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 hola Y bienvenidos a la quinta edición Da I wanna be the fangue, fangue, fangue Mierda Aquí es como mi No, es como perfecto tan 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 Mierda, tengo que esperar como más el salto mágico Saltito mágico de la espinidad La concha de tu madre, casi muero Perfecto, aquí tengo que tener control Mierda, no tengo control Perfectito Mierda Mierda Perfecto Mierda 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 Mi Mierda Mink Mierda 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 Minch Como se llama este monito Algo con bubble Perfecto Perfecto, no lo voy a seguir pegando desde ahí Si no me quedo, voy a tener tres pasos Y tenemos una completa Espero que no se convierta tan hijo de puta Esta mierda Perfecto, dos pases Concha, tu madre La concha de la puta madre Por aquí este lado va a tirar una Perfecto Subimos mágicamente Concha de tu madre Me envía No se que bien estoy hablando Entrenamiento Toho 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 Ok Fanáticos de Toho, no se enojen porque conoce mal el nombre de su juego favorito Y estoy como predestinado que los juegos me maten cuando mato al jefe, ¿no es cierto? Estoy predestinado a eso, el mundo no me quiere Saben cuando lo mate de nuevo, ya que el mono sencillo voy a despausar el video, muchas gracias, hija de puta Muy bien Muy bien, resumimos Acabo de matarlo de nuevo, no me costó nada, fue el segundo intento Fue sencillo Y tenemos la tercera llave Perfecto, tenemos la tercera llave mágica Del infierno profundo Mierda Como saltito mini mini Mierda Vamos Es como saltito mini 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 Perfecto Y aquí es como saltito Saltito No se porque me digan que ese lugar me va a costar Mi Mierda Nao Mierda Como Es como mini Mini Saltito chulo Mierda Nana Na Mierda Concha Tu madre Odio cuando paso del agua a la tierra Osea del agua al aire Osea del agua al aire Osea del Y bueno, ustedes me entienden Como Como jaja Como jaja Uno y paso Uno, mierda ¿Por qué lo hice antes, wey? Mierdita Mierdita I wanna be the fan Como uno y paso Uno, paso Perfecto, ahora cuando me hago caso, wey, las cosas resultan bien ¿Para qué estaba esto? No sé Perfecto, increíble Aquí había algo, una espinita perfecta De la concha sumada, de mierda Aquí como el agua va a activar Es como, ¡Ja! Mierda, es como ¡Ja! ¡Ja! Muy bien ¡Hija de puta! ¡Ja! 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 ¡Aguita! ¡Hija de puta! ¿Cómo querés que pase sin el agua de la concha de tu madre? ¡Te odio! ¡Ajá! ¡El agua sube! ¡La mierda! ¡Mierdita! ¡Hija de la... A ver, a lo mejor si puedo pasar directo No, no puedo pasar directo, tengo que hacer esto mágico ¡Mierda! Esto mágico ¡Mierda! ¡Aaah! Perfectito нул SaaS Ah, perfecto, papá Ahora espero que empieza a subir Empieza a subir Empieza a subir ¿Me tiro? AH, AH Saltito, saltito, saltito Por estar culeado Y ahora tenemos las Tres Llaves, ¿De esto debería funcionar? Vamos a hacer rima amigos Me pregunto que habrá cambiado en el castillo Ay, bueno, no me de la mierda No, no, no me de la mierda Si no, no me de la mierda Ustedes saben Ay, bueno ¡PETE FAN GAME! ¡Aaah! ¡THE FAIL GAME! ¡Ah! ¡Perfectito! ¡Aaah! 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 ¡Aa Vamos que ahora sí se puede Es la subidita del mar La subidita del mal La subidita del maligno No, estoy mucho ¿Por qué ahí subo otra después? No entiendo eso Sube cosa ¡Mierda! Me pregunto si lo estoy haciendo bien o no Me lo pregunto porque en realidad no lo sé Casi muero Ahí también casi muero Caramba, esos son buenos señales Porque generalmente estoy por morir muchas veces Es porque logro avanzar de forma inesperada Casi muero ahí de nuevo El que no se arriesga No tiene que eso Perfecto Perfectito No sé qué dice ¿Qué es eso? No No Ok Ok jajaja ok ok izquierda Mierdita de nuevo morí por lo mismo, la concha de tu madre Es como nuevecitas, nuevecitas y paso Nuevecitas y paso, perfecto Mierdada de la concha de tu madre Morí, o sea no morí pero bueno Casi Nuevecitas y paso, perfecto Hija de la puta madre Perfecto y aquí es como que me suben Y salto mágico No llegué Ah pero viene otra de nuevo, ahí ya Después tengo que tomar ese y voy a sacarlo de nuevo, perfecto Ya Perfecto ya Ahora donde viene, saltito mágico Y otro Llegué concha de tu madre Bueno, muchas gracias por ver Y nos vemos en la siguiente edición de I Wanna Be The Fun Game Adiós amigos I Wanna Be The Fun Game I Wanna Be The Fun Game